Agosto es el mes dedicado a los niños, también en Rayuela, que tiene promociones especiales. También de renovar después de estas vacaciones de invierno con todas las filas, como decir, esta es una mitad del año que nos quedan un montón de cosas súper lindas e importantes para hacer como siempre. Con muchísimas actividades que me gustaría que las comentes. Sí, seguimos con todos los talleres, artemanía, acrobacia, videoclip, minichef, teatro, literatura, un poco de expresión corporal y música. Hoy justamente llegamos en el momento de la expresión corporal. Exactamente, es una mezcla de expresión corporal con música donde los chicos se pueden desatar y pueden hacer todo lo que ellos quieren, lo que les gusta, con diferentes elementos. Hoy tocó telas, pero suelen hacer con aros, con diferentes elementos, con sombreros, con vestidos, con los que ellos tienen ganas en ese momento. Rayuela está abierta a toda la comunidad. A toda la comunidad y a todos los chicos que tengan ganas de disfrutar, de compartir con amigos, de crear y de poder expresarse. ¿Arranca a qué hora el taller? De 16.30 a 20.15, de lunes a jueves. ¿Están con una promoción especial? Sí, por el mes del niño, todos los que se inscriben en el mes de agosto, por este mes tendrán el 50% de descuento en la cuota. ¿Rayuela funciona en? En la Valle 148. ¿En la C del Colegio Mesén? Exactamente, como siempre, y los esperamos a todos los que quieran venir a disfrutar una tarde y pasar la bárbara con nosotros. Gracias, como siempre, señor. Gracias a ustedes.